Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Ni siquiera pegué una nota, yo creo. Bienvenidos de nuevo a La Paja Nocturna. Vivir vital antes de... Nunca habíamos tenido un eslogan más pésimamente diseñado y que funcionara tanto. Somos unos genios del marketing. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Bueno, para seguir con el tema de los jabones. ¿Vos sabes que el vivital es más potente que el antes de dormir? Lo que pasa es que es como vivi... Cuando alguien dice vital. Es vital. O sea, el ministro está hablando del COVID. Y el madre dice... Es vital. Y hay un grupo de periodistas que están... Antes de dormir. Antes de dormir. Es importante vivi-vivi-vital lavarse las manos, dicen ahora. Sí. Se traban. Vivi-vital se ha vuelto ya una cosa vivital. Vivital. Vital para... Y sería bonito hacer una campaña de lavado de manos y de campaña de normas de higiene y de cómo estornudar correctamente. Luego de preguntarle a estos dos que ya me tienen un poco mareado con sus cambiaderas paranoicas de virus. Que ya yo no sé cuál es la forma correcta de saludar. Yo creo que vamos a tener que hacer al estilo nazi, ¿verdad? Como de... Ah. No así, ¿verdad? Casual nazi. Casual nazi, esto. Creo que Jerry Seinfeld decía eso, ¿verdad? Que el nazi casual era como... Ah, hey, hey. Sí. Bueno, la cosa es que... Haciendo gira por el supermercado. Que ando... He estado por varios supermercados por mero turismo para ver cómo está el tema de qué escasea, qué está completamente agotado por la gente desesperada. La verdad es que estaba en un supermercado que no voy a decir cuál fui. Pero la gente del supermercado, me imagino yo que hartos de tanta consumidora de jabones líquidos la última caja que quedaba con varias de estas bolsitas de jabón líquido de repuesto, la pusieron en el último estante más arriba de modo que, saben que las señoras no llegan y no la van a ver entro yo yo veo esa barra y yo, puta debería llevarme una una, entonces agarro una ¿para qué lo hice? ¿para qué lo hice? se me guindan tres señoras, como que si yo fuera Irmortan Joe, que voy a dar agua ahí en Mad Max y las dos pásenme una, pásenme una por favor muchacho, pásenme y yo estoy así, parecía una imagen religiosa en la que yo estaba con las manos aquí agarrando el jabón y como tres señoras alrededor así y yo sosteniendo el jabón acá y las tres sosteniendo acá, como las que sale Jesús acá y la Verónica María Magdalena y María así y yo así, todo salvador dándoles lavar pásenme otro, pásenme otro no, tres por persona seamos responsables señora seamos responsables una vez que las señoras se fueron felices con su presa me quedo viendo el estante de jabones de lo que quedó porque en mi cabeza vamos a ver qué es lo que quedó que igual funciona pero todo el mundo ignora ahí, todos los jabones de belleza son los que no se compran jabón de glicerina jabón para el cutis todos esos, ahí están pero en medio de la vara voy viendo una botella que dice jabón en gel jabón íntimo para caballeros no hombre el del anuncio es un jabón pero es íntimo gel o sea, es para hombre es un gel o un jabón es un jabón para ducharse en gel jabón en gel jabón en gel es el que usted pone una espumita y pero es íntimo ¿qué tan íntimo? yo no sé qué potas viene con un hisopo para no, no, no es para bañarse lavarse la zona íntima masculina la zona íntima masculina ¿se acuerda lo de el comercial de que cuides el pH de la pH? wow este le cuida el pH pero yo yo lo que hice fue que le saqué una foto no a la marca sino a las indicaciones que vienen ahí obviamente la letra está muy ni te molestes en leer no te preocupes yo te lo leo vos te comprarías un jabón íntimo para caballeros sí pero sí porque porque no lo usa o sea, no seríamos tan íntimos digamos seríamos como solo compas no sería tanto así ya la vara digamos el hecho que él se llame íntimo no significa que yo lo tenga que usar tan íntimamente es que es un producto es que el problema con toda esta vara es que se llama íntimo entonces como es íntimo todo el mundo cree que es para lavarse las bolas y la pinga ¿ya? puta pero es que me encanta la descripción dice ideal para la higiene íntima diaria del hombre y el gel masculino está la marca ha sido especialmente formulado con extractos naturales de avena tomillo y manzanilla y entre paréntesis dice sustancias con propiedades calmantes hidratantes y antiinflamatorias o sea o sea chuparle huevo a uno después de lavarse con eso es como tomarse un té tranquilo pasas dormido toda la noche esa madre se duerme con uno se relaja yo le meto mentol a esta vara y literalmente las bolas me van a oler a sección del mercado central de las hierbas además dice propiedades o una tienda de macrobióticas sin escalante sí dice propiedades calmantes y antiinflamatorias y yo no sé usted mae pero esa no es una zona que yo no quiero que se me inflame a mí me dan algo antiinflamatorio y le digo no, no, no hombre es antiinflamatorio sí pero dice que es antiinflamatorio o sea que ni apuntas me lo perro o sea está previniendo la inflamación de una vez sí y es como es para el dolor de ovario si ella llega es raro se pone a olerlo a uno y le relaja el olor a ovario sí sería una imagen muy extraña dice recomendado para antes y después de la relación sexual claro ahí es donde ella prueba que es para el dolor de ovario sí no, ella lo que va a probar es que le sirve para hacer un tecito no nada más claro yo no la voy a estar metiendo en agua caliente tibia tibia le convierte a uno las bolas en dos bolsas de tema qué fuerte y encima dice que tiene avena la avena que es tan buena para el cutis ¿qué hago yo? agarro a la otra pobre y le paso en la cara es buena para el cutis mi amor venga venga luego la otra dice me duele me duele por eso es que tiene manzanilla yo creo que yo me voy a comprar ese gel íntimo ah no te lo compraste no, no, no lo vi pero no lo compré pero ahora ya estoy mordidísimo y quiero comprarlo y quiero llevar el diario del ph de mi ph para ir haciendo un control así tipo cuarentena pero voy a revisar cómo va el ph y si tiene mejorías ¿cómo me dice el ph? como olorólogo ¿como olorólogo? ya o sea nada más si voy a no, lo que voy a hacer es que voy a revisar olores corporales y otras cosas en la zona de las tenés que hacer un estudio de ph yo te recomendaría que hicieras un estudio de ph y veas cuando el ph es muy alto y cuando es muy bajo desde lo normal entonces oles una vara lo identificas apuntas cuáles son así y después oles el otro y cuando está muy cuando el ph está alto ahí es cuando le digo a la otra venga para darle ph saludable para la avena para la avena avena, tomillo, manzanilla no, yo dije vena ah, la avena cada vez estamos más elegantes y más finos ¿verdad? ya no podemos caer más bajo ¿qué te parece? si abortamos esta maldita cara sería algo más está ahí yo no sé qué comercial se le puede hacer sería como prueba la ph con avena manzanilla tomillo banano y si quieres con leche hazle caso al vegano y agármela con la mano así te saliste bien librado de esta mierda la paja nocturna llega a ustedes gracias a serigrafía lgtb imprimimos en todos los colores se ha sentido mal después de una discusión con gente que sabe de un tema más que usted y ha tenido razón una vez discutí con alguien que utilizó lógica datos y argumentos fue tan feo le ofrecemos la solución argumentol el jarabe contra la ignorancia complicado de usar pero 90% efectivo argumentol el jarabe contra la ignorancia pídalo ya en su farmacia o biblioteca más cercana argumentol no es recomendado para discusiones de pareja su uso excesivo puede ocasionar que se quede sin amigos no dejar al alcance de los niños almacenar en un lugar ventilado libre de humedad biblias y polvo le ha pasado que está con las gónadas hinchadas porque los hipster vapeadores echan el vapor en su cara y le dicen que eso no hace daño porque no tiene nicotina somos su solución somos su solución somos vaponón 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 el único y exclusivo repelente contra vapeadores solo recibe vaponón en spray al molesto hipster vapeador y en un 2x3 irá sesnubes al parque francia vaponón la próxima vez hacemos un comercial del gel íntimo para caballeros con José Cachondo a ver que podría decir Cachondo de esta que dice el público pero la próxima porque se pasó que pasó gradería de sol si, si, si no los dejan entrar sin empacagos te ha pasado que sientes un poquito inflamado en los testículos te ha pasado que más bien no se te inflama más arriba de los testículos caballeros no bueno para los que si les pasó gel íntimo para caballeros cuida el PH de la PH de la Pets cuida ese PH para que ella disfrute para que disfrute así de ese olor a manzanilla tomillo avena los componentes perfectos para una noche perfecta y un tecito y luego de eso que se tome su tecito de PH tecito de PH de manzanilla que se cure con tomillo ese coronavirus oh si oh si gel íntimo pásatelo pásate ese gel avena con fuerza con energía y sobre todo recordando que así como te lavas las pelotas y la pinga te debes lavar las manos con jabón antibacterial que corte la capa de grasa y mate el virus PH dale manzanilla para que disfrute o al menos se duerma tranquila gel íntimo para caballeros en el estante del supermercado abandonado vamos al corte y ya volvemos estimado y fiel amigo amiga amigue pajero pajera pajere sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos convulsos de reclusión un poco de miedo incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual aquí en la paja nocturna queremos continuar con el show queremos ofrecer aunque sea por una hora un rato de esparcimiento de diversión de risas con nuestro humor sano blanquito bonito rosadito para toda la familia más ahora que están todos confinados en la casa pero eso no es fácil sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares teatros y demás locales públicos estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show con el podcast humorístico número uno de costa rica y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes así queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de la paja nocturna las cuales se harán por medio de sesión privada vía zoom el costo del acceso a la sesión será de dos mil colones y eso le permitirá interactuar con nosotros enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada así es hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra sugar baby que conozco porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show el café mío y los brownies de Pérez así es acabamos de recubrir a la lástima ya van dos recursos así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 pm del podcast humorístico número 1 de Costa Rica ahora virtual dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho tampoco es que somos food TV solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de ah ya lo acabo de decir todo no me hagan repetirlo la cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche recuerden más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos chau 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 chau